Con colores más llamativos en la parte externa, así se aprecia el cementerio municipal ubicado en San Isidro de El General. La Municipalidad de Pérez de León invierte recursos en el embellecimiento de esta área, con el fin de que quienes lo visiten encuentren un espacio en mejores condiciones. Como parte de las obras se está pintando la tapia. Aquí estamos, pongamos, comenzando con la etapa de nuevo iniciamiento de pintura, sí, porque ya estaba pintadito, estamos dándole otra pintadita para que se vea lindo y para que la gente vea que sí, que está bonito el cementerio, pongamos. Me decía usted que la pintura es tanto interna como externa. Ajá, sí, se va a pintar siempre, se va a este año, si Dios quiere, se va a pintar adentro, fuera, todo, tapia. También se amplió la capilla. Hemos hecho unas mejoras en la capilla, pongamos, ahora en días atrás, que le hicimos más amplio, más, porque ya hay como, día con día, Pérez de León va creciendo tanto, que entonces, vamos, hay que ir ampliando, más bien, ya enchará que no hay campo para hacer una buena capilla, pero ya hay, lo único que puede ser estar en la capillita, sí, ya concluimos eso. Ahora que nos queda con crisis, con pintura y darle mantenimiento, vamos, ahorita en verano, muchas plantas no le pueden dar mantenimiento, porque al cortarlas se nos, se nos seca más bien. Entonces, ya ahora vamos a seguir dándole mantenimiento con pintura. Los funcionarios trabajan para que la estructura siempre esté en mejores condiciones. Sí, es muy importante, es otra cosa que nosotros, bueno, yo tengo ya 13 años de trabajar acá, acá, sí, en cementerio, entonces nosotros hay mejorando de día con día, día con día, año con año, y mejorando las, las estructuras del cementerio, porque lo más importante es un campo santo, como un cementerio, hay mucha, mucho doliente, la familia aquí, Pérez de León casi, la mayoría de la gente tiene campo aquí, sí, entonces, claro, que nos vamos a quedar sin campo solita, porque no hay, son los que tienen, pero aparentemente hay un proyecto y ya está muy adelantado, que es otro nuevo cementerio, que va a ser en, a mediados de, pongamos, de lo que es la ceniza y angostura, ahí queda eso, sí. En ese cementerio no hay prácticamente espacio, por ello se trabaja en una propuesta para tener otro. Otro cementerio más y va a ser grandecito, porque ese va a ser de seis hectáreas, seis hectáreas, a este que es como de dos, Pérez de León, entonces ya ahí sí va a tener campo, donde ir a, a solicitar, sí. Bueno, y con eso también la idea es que quienes llegan al cementerio se encuentren un lugar en buenas condiciones, bien. Sí, sí, que se llegue en buenas condiciones, limpiecito, con todo, pongamos, todos los requisitos, pongamos, que se puedan tener en un cementerio, como en otro lado, como este, no, porque, y aquí no hay parqueo, nada, que es muy importante haber parqueo, que no lo hay. Sí, entonces, ya y lo otro, ahí estamos, sí, haciéndole frente. Así que si llega al cementerio municipal lo encontrará en mejores condiciones.